Como algunos de los miembros de la Comisión Humanitaria que organizó Hugo Chávez para recibir a Emanuel, terminaron declarando a favor de las FARC, el gobierno resolvió que no habrá más comisiones de esa naturaleza. Algunas personas que acuden a estas comisiones no conocen la realidad colombiana. Y llegan aquí y no entienden las acciones del gobierno, y más bien hacen declaraciones que casi que se pueden interpretar como a favor de las FARC. Esta posición del gobierno colombiano con la que dio por terminada cualquier intervención de comisiones humanitarias internacionales en el proceso de liberación de secuestrados, dividió opiniones en el país. Unos hablan de la recuperación de la autonomía nacional. El gobierno autónomamente vuelve a decir, yo manejo el tema del intercambio humanitario, y en caso de que haya necesidad de participación de terceros países, será el gobierno colombiano quien los va a convocar. Otros aseguran que ni Venezuela, ni Ecuador, y mucho menos Francia, sacrificarán sus intereses particulares, diga lo que diga el gobierno colombiano. Francia es la segunda potencia europea, es un país con un orgullo muy grande, y está interviniendo por encima de gobiernos en muchas partes del mundo, para rescatar secuestrados. Coinciden en que las declaraciones del canciller reflejan una posición política contra el gobierno venezolano, y en que las FARC seguirán con sus planteamientos. Las FARC van a seguir insistiendo en el tema del despeje de Florida y Pradera, y haciendo llamamientos generales a la participación de la comunidad internacional. Lo más seguro es que las FARC insistan en hacer un gesto frente al presidente Chávez, y que el presidente Chávez, sin contar con el gobierno colombiano, de manera clandestina, podrían hacer recibir secuestrados. El canciller Araujo desestimó la intención de la senadora Piedad Córdoba de pedirle al gobierno francés que saque a las FARC de su lista negra. Es una fantasía eso de la senadora Piedad Córdoba, eso no tiene ningún fundamento en la realidad. Pero luego, yo creo que la senadora Piedad Córdoba está sufriendo el síndrome de canciller. Se crea canciller sin serlo.